Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Estoy más o menos, gracias. ¿Y tú? Yo estoy más o menos también Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Felicia. ¿Cuántos años tienes tú Miguel? Tengo 15 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 15 años también Vale, hasta luego Sí, hasta luego Hola Felicia. Buenas tardes Buenas tardes Miguel. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien también, gracias Vale, qué bien Perdón, ¿cómo se llama tu perro y cuántos años tiene? Se llama Félix y tiene 3 años Vale Miguel, hasta la próxima Muy bien Felicia, hasta la próxima Adiós Chao Hola, buenas noches Felicia Buenas noches Miguel ¿Estás cansado? Sí, estoy muy cansado Y tú estás cansada también Sí, yo estoy muy cansada también Vale, buenas noches y hasta mañana Ok, amigo Gracias e igualmente Chao Hola Soy Juana ¿Cómo te llamas? Hola Yo me llamo Ricardo Hola Ricardo ¿Qué pasa? Estoy bien, gracias ¿Y tú? ¿Qué hay? Bien también, gracias Hasta la próxima Juana Nos vemos Ricardo, adiós Chao Hola ¿Qué pasa? Estoy bien, gracias ¿Y tú? ¿Qué hay? Bien también, gracias Perdón, ¿qué número de teléfono tienes? Mi número de teléfono es 0-12-11-14-15 ¿Y qué número de teléfono tienes tú? Mi número de teléfono es 0-19-13-17-11 Muchas gracias Muchas gracias De nada Hasta luego Juana Chao Chao Ricardo Hasta luego Hola Valentina ¿Cómo estás? Hola Tía Rosa ¿Cómo está usted? Bien Pero muy estresada de verdad Vale Qué aburrido ¿Por qué está usted estresada? Tengo mucho trabajo Ah, una pregunta Necesito hablar con tus padres ¿Tienes el número de teléfono de ellos? Sí, claro que sí El número de mi madre es 0-18-20-19-16 Y el de mi padre es 0-18-14-16-12 Vale, muchas gracias Valentina, ¿qué tal el colegio nuevo? Es bueno, pero tengo muchos deberes Vale Bueno, cuídate y saludos a tus padres Gracias, tía Hasta luego Chao Chao Hasta luego ¡Gracias!